...corazones divididos con alegría de sentirse, junto a ti, hijos tuyos. Da a los que tienen y pueden ojos de misericordia y corazón abierto. Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar, de salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que sufren, consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido. Aparta de las mentes el error de los corazones, la debilidad, mueve a los pecadores a volver en sí y a los justos la virtud más alta. Haz que vivamos cantándote y que vayamos con tu nombre en los labios, en la gloria junto a tu Hijo Jesucristo. Que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por Dios, por los siglos de los siglos. Amén.